Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 11 vamos a tocar el tema de ecoregiones completando un poco lo ya visto sobre los ecosistemas dentro de nuestro país. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para poder esclarecer y también profundizar las características de las diversas ecoregiones. Como sabemos son 11 ecoregiones y cada una tiene características distintas y a veces suelen confundirnos un poco. Para iniciar el tema de ecoregiones debemos recordar que es una ecoregión. Una ecoregión es un área propuesta por Antonio Braquej. Las ecoregiones son diversas en los distintos países. No tienen un número exacto para cada país pero tenemos la característica que es única para cada lugar. No es como el concepto de los biomas que es similar para varios lugares que se encuentran en la misma latitud. En el caso del Perú nosotros tenemos 11 ecoregiones. Es el número establecido. De las cuales vamos a encontrar para la costa sierra y selva un número distinto. En la selva nosotros vamos a tener 3 ecoregiones. En la sierra también tendremos 3 y en la costa vamos a tener 5 que suman un total de 11. La selva va a tener como nombres los mismos que Pulgar Vidal. Selva alta y selva baja. Ya no vamos a mencionar Rupa Rupa u Omagua. Solo que la zona de Madre de Dios recordemos que ahí encontrábamos las Tahuampas. Entonces, como ya estamos un nombre conocido y utilizado a nivel del estudio ecológico de los lugares ya no hablamos de Tahuampas que es un término más de dialecto o citadino. En este caso entonces utilizamos sabana de palmeras porque la sabana en Sudamérica, como dijimos, posee palmeras. Las palmeras, para ser exacto, son aguajes. Ahí vienen de Tahuampa y Aguajal. En la sierra vamos a reducir el número de Javier Pulgar Vidal. Ellos tenían 5. Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera. Y aquí solo son 3. Yunga, Quechua y Suni tienen en común ser valles y los valles se parecen a la zona de Estepa. Entonces le dice Serranía Esteparia. La Puna y la Cordillera no tienen similitud porque una es Mesetas y la otra corresponde a la parte de los más altos o nevados. Pero como en sentido de flora y fauna encontramos la presencia de vida en la Puna y no en la Cordillera para ser exactos que vivan allí lo unimos y le colocamos Puna y Altos Andes. Y el extremo oriental no tenía nombre y ahora se conoce como Páramo que es la parte más elevada de la zona de la selva alta. Costa. Empezamos por la división del mar donde está la contracorriente ecuatorial Tumbes Piura y parte de lo que sería la Vallec y la Libertad por ser Costa Norte tenemos un mar tropical y para el sur le decimos mar frío porque es gracias a la corriente peruana por eso se llama mar frío de la corriente peruana. Y por extensión el espacio afectado por cada tipo de mar va a dar alusión perdón, va a dar a luz o a hacer alusión a un tipo de corregión. Mar frío va a generar el desierto del Pacífico le dicen así porque es un desierto distinto al cual hemos podido ver en otros continentes. Y el mar tropical sí se divide en dos zonas. Encontramos la zona de Tumbes conocida como bosque tropical del Pacífico ¿por qué le dice así? Porque la selva baja también es conocida como bosque tropical pero amazónico. Y la otra zona de Piura la Vallec y la Libertad que se caracterizan por tener lluvia, sol en la temporada de verano le vamos a decir bosque seco ecuatorial y allí tendríamos nosotros las once ecoregiones. Cada ecoregión tiene una característica distinta. Y nuestra primera pregunta hace alusión al mar tropical. Por lo tanto haremos una distinción en los dos tipos de mar. Mar tropical mar frío mar frío mar frío de la corriente peruana es exacto el nombre así que nosotros estamos abreviándolo para que sea obviamente más sencillo. La distancia entre uno y otro lugar corresponde a los cinco grados de latitud sur. Pero eso de latitud a veces nos puede confundir a nosotros. Entonces creo que una forma sencilla en vez de mencionar los cinco grados de latitud sur podría ser mencionar el departamento. El mar tropical abarca Tumbes y Piura antes de la península de Illesca y mar frío desde Piura a Tacna luego de la península de Illesca. El mar tropical se caracteriza por tener el agua cálida por la presencia de la contracorriente ecuatorial y el mar frío obviamente por las aguas templadas porque en realidad no es tan frío y por la corriente peruana. Si hablamos de fenómenos el mar frío se caracteriza por el fenómeno del afloramiento del ascenso del fitoplacto a causa del mismo proceso de giro que tiene la corriente peruana. Y en el otro caso tendríamos el aguaje que es la ausencia del fenómeno del afloramiento y la elevación de otro tipo de recursos. Ahora si distinguimos la flora es muy sencillo y va a salir del mismo concepto. El afloramiento es el ascenso del fitoplacto. Es sencillo. Y en el aguaje si bien no hay una relación podemos pensar en el río tumbes, río tumbes, esteros, manglares. Ahora, si tenemos fitoplacto tenemos pececitos. Para ser exacto estamos hablando de los pececitos que generan mayor ingreso económico y obviamente que abundan más en nuestra zona. Anchoveta, estás hablando de sardina, los más comestibles o más consumidos pejerrey, atún, bonito. Y si pensamos en aves estaríamos pensando entonces en las clásicas aves guaneras. También para ser exactos estamos el pingüino, las gaviotas, el pelícano, el piquero que es pequeñito o tenemos el guanay que vamos a encontrar entonces en esta zona. Después hay otros tipos de aves que también encontramos nosotros cerca a las playas de Lima pero que no son tampoco las más mencionadas. Y en el caso del mar tropical si pensamos en animalitos los relacionamos bastante a peces de agua dulce como pueden ser el perico, el barrilete, el barrilete es la versión del bonito de agua cálida y lo que más abunda en esta zona son crustáceos y moluscos. Muy bien, entonces ya haciendo la comparación entre el mar tropical y mar frío podríamos responder la pregunta. El mar tropical es una ecoregión que se extiende desde los 5 grados latitud sur hasta los 32 grados latitud norte porque obviamente va a ser la zona de Norteamérica. Con respecto a su ubicación determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. Registra una temperatura media acorde a su baja latitud. Entonces, en ese caso tendríamos nosotros como respuesta verdadera. ¿Dónde encontramos las claves correctas? Temperatura media, sabemos que es un mar cálido y baja latitud que es en relación entre lo que es 0 a 30 grados. Se extiende por el norte hasta la península de Illezcas y en este caso sabemos que es falso porque no termina en la península de Illezcas sino inicia en la península de Illezcas y va obviamente hacia Norteamérica. Alberga vegetación de manglares en su límite oriental y eso es verdadero. Lo tenemos como la vegetación más importante que está en los esteros es decir no literalmente en el agua. Presenta la corriente peruana como su principal factor y obviamente esto es falso porque la otra parte del mar es la que se llama mar frío de la corriente peruana. Nos quedamos con la letra B. Ahora nos toca mencionar las características de las ecoregiones costeras o del litoral como son el bosque tropical del Pacífico el bosque seco ecuatorial y desierto del Pacífico. Lo primero que hacemos es ubicarlo y lo más fácil más que hablar de medidas es departamentos tumbes y parte de Piura Piura Lambayeque La Libertad y en el desierto del Pacífico de Piura a Tatla. El bosque seco hemos aumentado obviamente Lambayeque y La Libertad ¿por qué? Porque aquí tenemos nosotros la unión entre el paso por cuya que era el abra recordarán ustedes por clases anteriores que vincula Olmos en Lambayeque y Jaén en Cajamarca y por allí transitan los animales para poder poblar gran parte de la costa norte y a pesar que estos animales no pertenecen a la costa norte sino inicialmente son de la región amazónica. Si hablamos nosotros del bosque seco ecuatorial nos vamos directo al tema de la flora y fauna y vamos a encontrar entonces como vegetación del bosque tropical el cedro de allí viene el nombre de conocerlo a esa zona como la zona del caucho ahora tampoco encontramos solamente este arbolito también podemos encontrar por ejemplo el ceibo pero el ceibo lo vamos a encontrar en bosque tropical o en bosque seco por eso no es una vegetación alusiva y siempre son árboles madereros de más o que superan parte de lo que son los 30 metros de altura el bosque seco va a tener el algarrobo como el principal arbolito recuerden ustedes que por mucho tiempo se creía que no había algarrobo y después de las lluvias se dieron cuenta que sobrevive esta especie a pesar de la falta de lluvia y acá está el ceibo y en el desierto del pacífico encontramos nosotros vegetación casi muerta en los pantanos o la vegetación clásica de cualquier ciudad pero van a resaltar las lomas que eran las excavaciones andinas que tenían vegetación en invierno estacional entonces harían o serían las más importantes luego en animalitos en el bosque tropical y bosque seco vamos a tener animalitos que vienen desde la amazonía mientras que en el desierto del pacífico si tenemos animalitos característicos del lugar encontramos entonces el camarón de río recuerden que también hay camarones por acuicultura las aves como la tortolita el cernícalo son los clásicos y los insectos lagartijas o reptiles clásicos de todo un desierto como un bioma desértico y en el bosque tropical y bosque seco aquí si es importante bosque seco aprender los tres animalitos amazónicos la pava aliblanca el oso de anteojos selva alta y el zorro de sechura y en el caso del bosque tropical aquí encontramos el sajino animalito característico de la selva baja el monocoto de tumbes el oso hormiguero selva alta y jaguar todos amazónicos 2 piura es una región con marcados contrastes en su territorio así tenemos cumbres frígidas en huancabamba playas paradisiacas en mancora y algarrobales en el desierto de sechura en otras palabras estamos viendo que es un ecosistema variado con distintas características de flora y fauna esta característica es el resultado de las diferentes ecoregiones que alberga a partir de lo descrito identifique los enunciados correctos 1 el litoral piurano es bañado en su totalidad por el mar tropical y sabemos que este enunciado obviamente es falso porque sabemos que la distancia entre el mar tropical y el mar frío es la península de Ilescas y la península de Ilescas divide por lo tanto una zona cálida y una zona fría para el mar allí por lo tanto no todo piura es mar tropical el bosque seco ecuatorial se extiende hasta el límite con tumbes y esto es verdadero y lo mencionan todavía en la presencia de los algarrobos como sabemos nosotros el bosque seco se extendería hasta piura la vallete la libertad pero no deja de tener una parte en tumbes en otras palabras el bosque tropical y el bosque seco no son exclusorios entre sí pero hay partes marcadas y esto lo vas a reconocer no tanto por el departamento sino por la plantación que menciona ninguna ecoregión amazónica forma parte del territorio piurano y esto también es falso porque como sabemos nosotros la selva alta llega hasta la zona de la costa por eso sabemos que la libertad todavía tiene las tres regiones naturales bien marcadas las especies de origen amazónico atravesaron el paso por cuya y esto es verdadero a muy bien ahora para esta tercera pregunta vamos a repasar un poco los otros lugares que no hemos podido estudiar todavía que corresponden a las zonas de la sierra y de la selva serranía esteparia puna y altos andes páramo selva alta selva baja y la sabana de palmeras son seis lugares que vamos a repasar ahora ya que tenemos nosotros las ecoregiones confrontadas vamos a ver las características que enmarcan cada una de estas regiones o ecoregiones la serranía esteparia se caracteriza por abarcar todo el flanco occidental en otras palabras son los valles especialmente los valles interandinos si hablamos nosotros de flora estamos hablando de una flora que no resalta mucho o sea no es muy alta en otras palabras estaríamos mencionando la estepa por eso se llama esteparia pero hay dos plantitas que nos mencionan mucho en esta zona el mito y la tola y otra planta muy conocida por nosotros el chocho planta nacional la cantuta en animalitos estaríamos hablando entonces del clásico condor andino el puma la vizcacha la paloma torcasa en puna y altos andes serían entonces las mesetas y estamos hablando más que todo de el centro cordillera central y de zonas de mayor elevación desde más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en plantitas esta zona se caracteriza por el ichu que popularmente le decíamos a las plantitas que comen los auquénidos pero en este caso le vamos a decir nombre exacto los rodales de tintanca las puyas ¿cierto? son las puyas los bofedales los quinuales también hay zonas llanas como gramíneas pero no son tan importantes y ya sabiendo que es el lichu en otras palabras hablamos de animales como son los auquénidos o los camellidos americanos y aparte de ellos vamos a sumar o hablar del suri obviamente porque la mayoría no se acuerda de él que es el ñandú andino y las parihuanas páramo el páramo es una región amazónica perdón andina que tiene gran parte de influencia amazónica recuerden que es el extremo entre la selva alta y la zona más elevada de la sierra vamos a destacar el famoso paso por cuya y por lo tanto los departamentos como piura y cajamarca y cajamarca por el paso por cuya parte de la libertad que hemos dicho que tiene las tres regiones naturales luego en plantitas no destacan mucha variedad aquí pero están las orquídeas y si bien hemos mencionado que la serranía tiene o posee la cantuta las orquídeas son las flores más hermosas y una de ellas es la cantuta considerada flor nacional entonces en la serranía está pero no es tan valorada o cuidada como en el páramo recuerden que las orquídeas son muy muy caras y son flores muy delicadas y en animalitos son casi los mismos que van pasando de la parte de la amazonía hacia el norte del país por eso encontramos repetidos el oso de anteojo los zorros pero vamos a encontrar aquí un animal característico el tapir de montaña o tapir enano y el venado colorado ahora selva alta selva baja y sabana de palmeras ya sabemos su ubicación recordemos que sabana es madre de dios selva alta amazona san martín ceja de selva selva baja dore tu calla y madre de dios parte de como ustedes saben no hay una estación exactamente marcada este departamento es tal cosa pero si tenemos una cercanía para poder darnos cuenta de que nos están hablando en selva alta van a destacar los árboles madereros y algunas que continúan desde el páramo el cedro el roble como básicos en la selva baja va a destacar tornillo caoba que son bosques inundables y en la sabana obviamente las palmeras especialmente los aguajes y otros arbolitos que podemos encontrar también allí como el pajonal en animalitos selva alta casi repite la mayor cantidad de animalitos vistos en todo el norte el mono vamos a poner aquí el mono choro para recordarlo y también el gallito de las rocas y en la selva baja el sajino y los osos perezoso y hormiguero recuerden que en selva alta también tenemos otros animales que van hacia el norte como el oso de antiojos y en la sabana de palmeras sus clásicos animalitos el lobo de crin nos hace recortar el color oscuro el ciervo de los pantanos porque obviamente es un pantano y el mono perdón el toco o tucán gigante muy bien entonces ya hemos visto todas las ecoregiones y ahora sí podemos responder la tercera pregunta uno de los principales problemas que afecta a nuestro país es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales en tal sentido elija la alternativa que relacione correctamente las ecoregiones con la depredación a su flora y fauna serranía selva alta páramo puna y altos andes heladas pajonales palabra clave casa tapir quema molle tala coca entonces hay que ser más prácticos ¿verdad? si tenemos el tapir y ya sabemos que el tapir siempre lo mencionamos como característico del páramo entonces es sencillo ahora otro que también es fácil es la lada estás hablando de nevados por lo tanto sería puna serranía y selva entre coca y el molle quizás el molle no es tan recortado en general pero como sabemos nosotros la coca sí y la coca está más vinculada para selva alta así que ya sabes que el molle así como el guarango se encuentran en la serranía nos quedaríamos entonces con esperense aquí ha ido serranía no lo hemos bajado bien hasta molle perdón nos quedaría entonces la alternativa c 4 ahora si ya no vamos a trabajar ecoregiones sino vamos a recordar un poco los pisos altitudinales que los hemos ido mencionando desde relieve de forma sencilla ¿por qué? porque en nuestra separata no hacemos profundización tanto al tema de los pisos altitudinales pero se van a dar cuenta que va por allí los nombres de relieve estudiados corresponden a cada piso altitudinal el clima de Copen también se relaciona bastante y en este caso es más que todo analizar qué es lo que podemos ver en la imagen aquí así que es sencillo A hay una coincidencia de tipo altitudinal entre la región Sunni y altas montañas entonces encontramos Sunni que recuerden ustedes que era considerada la zona de los valles autárquicos y cuáles altas montañas la cordilla entonces hay coincidencia altitudinal 4000 más de 5000 por supuesto que no además se fue dando nombres distintos porque eran distintas altitudes no puede ser se aprecian las diferentes regiones ubicadas en la vertiente occidental sí porque recuerden que la zona oriental era selva alta y selva baja pero él no le dio nombre al páramo eso es verdadero existe una relación directamente proporcional entre altitud y vegetación es decir a mayor altitud mayor vegetación y vemos aquí que hay menos vegetación y al contrario abajo es mayor no puede ser se observa mejor condición para la práctica de la agricultura intensiva en la puna entonces nosotros vemos aquí que casi no hay tipo de vegetación podría decir hay que ponerle maquinarias allí pero la zona de la puna que es la meseta está diciembre para el licho y no es intensivo sino extensivo no letra B bueno chicos hemos terminado el tema de hoy y nos vemos la próxima semana para nuestro último tema relacionado con lo que tiene que ver la flora y fauna a nivel mundial y del país nos tocaría la próxima semana entonces los recursos dentro de la Antártida y la Amazonía vamos a ver